Hola, niñas y niñas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Oigan, permítanme quitarme mi cubrebocas, lo hago tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte exterior. Ahora lo guardo en esta bolsita y listo. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy, pues la verdad es que no estoy muy contento, pero pues tengo que presentar el programa de educación socioemocional con el tema El Agente Emocional. Pero bueno, antes vamos a escuchar a Jolisto que nos va a decir... ¿Qué nos va a decir? Ay, no sé. Bueno, nos va a dar algunos consejos sobre cómo lavarnos las manos. Así que te escuchamos, Ajo Listo. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gracias, Ajo Listo. Bueno, ahora ya sabemos cómo lavarnos las manos. Y bueno, pues hoy nos acompaña nuestro amigo FFRF. ¿FFRF? ¿FFRF? Lo único que me faltaba, que además ni siquiera venga mi FFRF. ¿Cómo? Un momento, niñas y niños, por favor. ¿Cómo? ¿Qué tenemos desde Londres una videoconferencia? Pues no, esto es muy de humor para eso. Pero a ver, sí, que venga la videoconferencia. ¿Con quién? No te entendí, pero a ver, vamos con ella. ¡Qué frío está el clima aquí en Londres! Estoy recibiendo una llamada. Sí. Diga. Bla, 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 bla. Bond. FFRF Bond. Bla, 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 bla. Hola, amigo FFRF, ¿cómo te encuentras? Bla, 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 bla. Qué bueno que estés bien. Pues estoy muy ocupado investigando cuántos niñas y niños hacen los retos de Aprenden Casa 2. Bla, 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 bla. Sí, 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 yo estoy a cargo y el gran Filindrín me ayuda mucho. Me pasa los datos de sus visitas a todas las casas de México. Hace un gran trabajo, por cierto, ¿eh? Precisamente está llegando, aquí está Filindrín. ¿Qué pasó, Filindrín? ¿Cómo estás? Muy bien, sígueme investigando, por favor. Recuerda que hoy te toca ir a la Sierra Tarahumara. Vámonos. Ya se fue Filindrín. Perdón, Fefe, es que estaba despidiendo a nuestro amigo Filindrín. Ahora sí, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Bla, 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 bla. No me digas. El conductor lo notas mal, desanimado. Bla, 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 bla. Claro, ¿cómo? Bla, 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 bla. No puede ser que no sepa lo que tiene. Claro que los ayudo, a eso me dedico. Allá te veo. Bla, 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 bla. Recuerda que yo soy Bon, Fefe, Bon. Bla, 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 bla. Fefe, ve a hacer lo que tienes que hacer. Yo me ocupo. Bla, 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 bla. Bueno, y acabamos de tener entonces la videoconferencia con, desde Londres, con Fefe, Fefe. ¡Hola! Hola, tú, tú eres el famoso... Déjame quitar este tapabocas, que es un arma letal, también contra los virus. ¿También? También. Si lo sabes usar, esos virus se acaban. Déjame decirte que yo soy Bond. ¿Bond? Fefe, Bond. ¿Fefe, Bond? Así es, soy investigador emocional. Me habló Fefefe, ¿lo conoces? Sí, claro que conozco a Fefefe, sí. Y me dijo que tú tenías algo y que necesitabas un poco de ayuda porque no sabías lo que tenías. Pues es... ¿Qué es lo que te pasa? Pues no sé, no sé, no me siento muy bien. Y últimamente como que... Pues no, no, no saben las cosas como yo quisiera. Y ni siquiera encuentro la razón por la que no me siento bien. Y ya me empiezo a desesperar. Y lo que no quiero hacer es contagiar a las niñas y a los niños de mi estado de ánimo. A ver, ¿y sabes qué es lo que te hace sentir así? Creo que no. Pues no, no tengo ni la más remota idea. Ah, entonces esto es un caso para la peluca que investiga. O sea, Bond. El agente Fefe Bond, o sea yo. Es decir, la peluca que investiga y Fefe Bond son la misma persona? Así es. Ah, ¿y quién es? Y estoy aquí para ayudarte. Recuerda que nuestro amigo Fefeerefe nos habló por teléfono y me dijo que te viniera a ayudar y aquí soy para ti nada más. Entonces, ¿me van a ayudar? Sí, por supuesto. Vamos a hacer toda una investigación. A ver, vamos a empezar. Sí, muy bien. ¿Dónde estás sintiendo esa emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo? Pues un poquito por aquí y también un poquito como por aquí y también un poco aquí. No la has identificado correctamente. Esa es una parte muy importante de la investigación. Necesitamos que la investigues, que la sientas, pero no te preocupes. Yo soy Fefe Bond y tengo licencia para calmar. ¿Licencia para calmar? Así es. Bueno, sí. ¿Quieres que te ayude? Sí, yo quiero que por favor me ayudes porque la necesito mucho. Fíjate bien. Tienes que ser la posición de investigador, posición de agente secreto. ¿Y cuál? Así. Ok. Cierra el puño. Apriétalo. Siente tu mano. Ok, ahora cierra los ojos. Y respira. Tienes que respirar suavemente. Primero tienes que tranquilizarte, calmarte. Tenemos que descartar algunas cosas que tú seguramente estás sintiendo. Y para eso tú me tienes que ayudar. Cierra tus ojos. Mantén tus ojos cerrados. Siente. Deja que esa emoción esté en tu cuerpo. No la trates de sacar. Solamente siéntela. Respira tranquilo. Ahora relaja tus brazos y bájalos. Suavemente, poco a poco. Porque esto es cuestión de sentir la emoción. ¿La estás sintiendo? ¿Sientes ahora? ¿La ubicas exactamente en tu cuerpo? Ok. Abre tus ojos. Muy bien. Ahora sí me puedes decir en qué parte del cuerpo se encuentra esa emoción. Aquí. ¿En tu abdomen? Sí. Muy bien. ¿Y tienes ganas de reír? No. Entonces podemos definir que no estás alegre. Esa no es la emoción que estás sintiendo. Ah, no, 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 no. Tienes razón. Creo que la respiración está funcionando muy bien. Y ahora puedo localizar mucho más fácil. Siento como si mi corazón se oprimiera, se apachurrara. Qué bueno. Ese es un paso muy importante. Ya sentí algo más. Ahora siento ganas de llorar. Perfecto. Ese es otro punto que tendremos que anotar para poder definir qué es lo que tienes. Y además siento que no tengo ganas de hablar con nadie. Ah, eso es algo que también es muy particular de tu caso. Te voy a hacer algunas preguntas. Sí. Entonces, fíjate bien, contéstame de acuerdo a lo que sabes. Amigos, ustedes le pueden ayudar allá en casita, amigos y amigas, porque ustedes ya conocen un poquito de emociones. Así es de que vamos a preguntar esto. ¿Hay emociones buenas y malas? No sé. Escucha. Escucha a los niños lo que dicen. Dicen que no. No. Porque las emociones no son buenas ni malas, solo son emociones. Son algo que está ahí en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para evitar que nosotros hagamos cosas que no podemos hacer o que podrían hacernos estar en peligro. Entonces, no hay emociones buenas ni malas, solo hay emociones. Bien, amiguitos, ustedes sí saben. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Todos reaccionamos igual a las emociones? Ah, no lo sé, me estoy poniendo muy nervioso. A ver, a ver, recuerda que hay que respirar. La calma es lo que nos va a permitir salir de ese estado aflictivo en el que te encuentras. Respira. No, profundo. Respira. Eres un agente secreto. No puedes perder la calma. Si pierdes la calma, estás perdido. Podrías tomar una decisión equivocada. Muy bien. Eso es. ¿Ya estás tranquilo? Ya. Ahora contesta la pregunta. ¿Todos respondemos igual a las emociones? Y si no, escucha a los amiguitos. A ver. Ah, claro que no. Por supuesto, cada quien responde a las emociones de una forma diferente. Ajá. Porque tiene que ver con su experiencia, con las cosas que han aprendido y sobre todo con el dominio que tienen de su cuerpo y de lo que estás sintiendo. Esto quiere decir que entonces si yo me siento en este momento así, a otra persona no le va a pasar lo mismo porque probablemente sienta cosas muy diferentes o le afecten de forma diferente a como me afecta a mí. Sí, precisamente. Y de eso se trata. Se llama metacognición. No lo digas fuerte porque es un secreto que solo sabemos los que estamos aquí en Aprende en Casa 2. Bueno. Metacognición. Metacognición. Así es. La metacognición es el conocimiento que tienes de ti mismo, de lo que está pasando dentro de ti. Y ese es un paso muy importante para poder reconocer las emociones y utilizarlas para que en lugar de que se conviertan en algo aflictivo, se conviertan en algo constructivo. Ah, metacognición. Recuerda bien esa palabra, recuerden ahí en casa esa palabra también. Ok. Entonces, todos reaccionamos a las emociones. ¿Cierto o falso? Sí. Cierto. Cierto, pero no de igual manera. No. Muy bien. Vamos a hacer una prueba para que tú sigas dándote cuenta de lo que sabes hacer y lo que sabes además de las emociones. De acuerdo. Vamos a jugar a la lotería emocional. Lotería emocional. Por supuesto. Y allá en casa, fíjense bien, aquí está la lotería emocional, la tarjeta de la lotería emocional. Y ustedes allá en casa nos van a ayudar a resolver todas estas cuestiones. Pero tengo una pregunta, gente. Sí, Oscar, adelante. Fefebont. Dime. ¿Puedo hacer uso de la metacognición? Tendrás que hacerlo. Porque para jugar a la lotería emocional, tú tienes que reconocer qué es lo que pasa con las diferentes emociones y en qué situación se presentan. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Están listos en casa? ¿Ya tienen su tarjeta? Si no tienen su tarjeta, solo escriban. Vamos a ver quién lo logra. Porque recuerden que están con Bond, Fefe Bond, y sabe todo lo que están haciendo. Y entonces, ¿cómo se juega? Fíjate bien. Yo voy a dar unas características de cierta emoción y voy a decir un ejemplo de cuándo se siente y tú tendrás que descubrir cuál emoción es esa. De acuerdo. ¿Estás? Muy bien. Estoy listo entonces. Muy bien. Mucha atención. No vamos a jugar a la lotería como toda de la valiente. No, no, no. El de Blito. No, no, no. Esto es un poquito más lento. Dice así. Emoción que hace que tus mejillas se pongan rojas. Que sientas que se eleva el calor de tu cuerpo y que se siente, por ejemplo, cuando alguna persona maltrata a tus amigos. ¿Cuál de esas seis? ¿Cuál? Muy bien. Enojo. Correcto. Muy bien. Entonces, ponle una palomita. Enojo, por favor, Oscar. Y allá en casa, apunten, en ojo, lo descubrieron. Son grandes investigadores, ustedes también. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Oscar. Excelente. Tienen un punto bueno. Ahora, vámonos con la siguiente emoción. Esta emoción provoca una reacción en el aparato digestivo. A veces, como con ganas de vomitar. Se oye feo, pero eso es lo que pasa. Y cuando esa emoción sucede, yo me alejo. Y alejo aquello que la provoca. Como por ejemplo, cuando de repente te recargas en el pasto y sientes un caracol. ¿Qué emoción es esa? No lo sé. Puede ser... Fíjate bien, ahí están las emociones. Puede ser... Desagrado. Desagrado, correcto. Muy bien. Muy bien. Te felicito, Oscar. La palomeamos. Palomea. Desagrado. Perfecto. Llevan dos de la lotería emocional. Cuando terminen, recuerden que tienen que gritar, igual que todas las loterías. ¡Lotería! Muy bien. Muy bien. Siguiente. Siguiente emoción. Sí. Fíjate bien. Es una emoción que hace que abras la boca. Tus ojos se hacen grandes. Sientes como un cosquillón todo tu cuerpo y no sabes qué hacer de momento. Como, por ejemplo, cuando brinca un perro que tú no habías visto y de repente brinca y te ladra. ¿Qué sientes? ¿Qué sienten en casa? ¿Cuál es esa emoción? ¿Sorpresa? ¡Sorpresa! ¡Correcto! Perfectamente bien contestado. Por favor, por favor, querido Oscar. Pon la palomita, que tiene que estar ahí. ¡Muy bien! Perfecto. Llevan tres. Tres buenas. Equipo. Son grandes, equipo. Son grandes. Sí, sí, sí. Muy bien. Excelente. Porque te están ayudando. Sí, sí. Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Si las niñas y los niños no puedo. Siguiente emoción. A ver. Venga, venga, venga. Es una emoción que te hace sentir amplitud en el pecho. Tu rostro, tus músculos faciales se relajan y aparece una sonrisa y a veces hasta una carcajada. Como por ejemplo, esa emoción que sientes cuando alguien muy querido te abraza y te da un gran beso. Ah. ¿Cuál es? Ah, esa creo que está más fácil. Yo creo que es alegría. ¡Alegría! ¡Perfecto, Oscar! Muy bien. Pon ahí la palomita que corresponde. Muy bien. Excelente. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Siguiente emoción. Sí. Con esta emoción empiezas a sudar, a temblar. Sientes como tu estómago se revuelve y se hace pequeño. Tienes ganas de moverte y no puedes. Como cuando te toca hablar en frente de muchísimas personas y no sabes qué decir. ¿Cuál es esa emoción? ¿Cuál? ¿Miedo? ¡Miedo! ¡Correcto! ¡Muy bien! Excelente. Eso quiere decir que tú y los niños y las niñas que nos están viendo conocen las emociones. Claro, sí. Y ese es el primer paso para poderlas identificar en nosotros y saber de ellas. Muy bien. Y poderlas regular y manejarlas bien. Muy bien. Fíjate bien. Muy bien. Última emoción. A ver si la reconoces. De acuerdo. No tienes ganas de hacer nada. Tu cuerpo está flojo. Sientes un nudo en la garganta. Y las lágrimas pugnan por salir. Por ejemplo, como cuando tu mascota está enferma. ¿Tristeza? ¡Tristeza! ¡Correcto, Oscar! ¡Muy bien! Palomea la tristeza. Eso quiere decir que tú y los amiguitos en casa conocen las emociones. Claro que las conocemos. De hecho, yo dudo que todas las personas no hayan experimentado todas las emociones, ¿verdad? Correcto. Cierto. Ahora fíjate bien. Fíjate bien, Oscar. Porque nos vamos a tener que apurar un poquito. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a irnos a las adivinanzas. Porque con eso queremos cerrar este conocimiento y que tú puedas descubrir qué es lo que estás sintiendo. Pero me faltó decir algo. A ver. ¡Lotería! ¡Ah! ¡Lotería! Perfecto. Ya te iba yo a sacar del juego. Porque ya, mira, allá Rubén, Rubén ya había gritado lotería antes que tú, ¿eh? ¡Ah! Pero bueno, bien. Estaba muy atento, Rubén. Muy bien, Oscar. Bien, Oscar. Ahora sí, entonces, las adivinanzas. Con la primera adivinanza. Muy bien. Mucha atención, allá en casa también, primera adivinanza, vamos a ponerla, es esta. Fíjate bien. Ajá. Siento, espacio, cuando ayudo a las, y hay un dibujo, espacio, a lograr sus, espacio y otro dibujo. A ver. Ah. A ver. Vamos a ver, ayúdenle, por favor, allá en casa, ayúdenle. Ah, ya sé. Siento. Alegría. Bien. Muy bien. Cuando ayudo a las personas. Bien. A lograr sus sueños. Bien hecho, perfectamente, bien contestado, qué barbaridad. Ah, pero tú crees que lo hice yo solo. No, no, no. Yo sé que recibiste ayuda. Las niñas y los niños me van diciendo qué es lo que yo tengo que decir. Te ayudan, pero tú estás reconociendo lo que sabes también. Bueno, también, de cierta forma, claro. Segunda adivinanza. Pongan mucha atención. Sí. Cuando se rompió mi espacio dibujito, me sentí espacio. Ahí está. A ver. Cuando se rompió mi cochinito. Ok. Bien. O alcancía. O alcancía, podría ser. Me sentí enojado. ¿Te sentiste enojado? Bueno, no, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Cuando algo se te rompe, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten en casa? Escucha, escucha. Ah. No, 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 escucho. Más fuerte, más fuerte. Grítele, grítele, grítele. ¿Cómo? ¿Cómo? Triste. Triste, cierto. Muy bien. Pero podría ser enojado también. Hay emociones que se pueden juntar, que se pueden unir para hacer que nos sintamos en una situación aflictiva. Ah, es decir, que podemos sentir al mismo tiempo una o dos o tres emociones. Así es. Ya tienes toda la razón. Correcto. Pero te la vamos a poner por buena porque te ayudaron. Y recuerda que yo soy Bond, Fefe, Bond. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la siguiente? La que sigue. Dice así. A ver. Si alguien trata mal a mis espacio dibujo, yo siento espacio. Ajá. Yo creo que esta quiere decir, si alguien trata mal a mis amigos, yo siento enojo. Correcto. Correcto. Muy bien. Otra buena, otra buena para el equipo de Oscar. Y los niños y las niñas de Aprenden Casa 2, pero además también los adultos que estén jugando también. Muy bien. Claro, claro. Vámonos a esta que dice así. Estoy solo en mi espacio dibujo y escucho ruidos. Siento espacio, carita. A ver, el dibujo está muy claro. Estoy solo en mi casa y escucho ruidos y hay como un fantasmita. Entonces, escucho ruidos de fantasmas. Entonces, siento miedo. Correcto. Pero fíjate que hay algo muy importante. Tú dijiste siento ruidos de fantasmas. Eso quiere decir que el miedo hizo que tú pensaras en una cosa que tal vez no existe. Tienes razón, tienes razón. Por eso tenemos que aprender a reconocer esa emoción y después tomar una decisión de acuerdo a la lógica razonable. Claro. Muy bien. Oscar, pero Luis lo estás haciendo muy bien. Dice así. Mira, este ya lo habíamos estado platicando. Cuando toqué accidentalmente un, ah, claro, espacio, caracol, sentí espacio, carita. Ya, tienes toda la razón. Cuando toqué accidentalmente un caracol, sentí... Desagrado. Correcto. Muy bien. Se siente desagrado. Eso no quiere decir que el caracol sea una cosa mala. Simplemente eso siento, pero cuando reconozco la emoción, puedo saber que es un animal, que no me va a hacer ningún daño. Y no le hago ningún daño yo, ¿verdad? No, no, no. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Tienes otra. Esta otra, la última. A ver. Al ver mi espacio dibujo, la maestra se espacio dibujito. Ajá. A ver, esta está un poquito más complicada. Ajá, tienes razón. Al ver mi... ¿y esto qué será? ¿Tarea? Así es. Al ver mi tarea... Ah, ya sé. Yo normalmente pongo todo mi empeño en los trabajos o tareas. Y estoy seguro que las niñas y niños en casa también así lo hacen. Y seguramente la maestra se sorprende. Claro que sí se sorprende porque es un gran trabajo. Felicidades, Oscar. No, pero felicidades a las niñas y a los niños. Por supuesto, pero ahora, algo importante. Sí. Necesitamos definir qué es, después de haber sentido todo eso y aprendido todo esto... Sí. ...qué es lo que tú sientes. Ah, creo que con todo lo que hemos visto hoy, ya puedo identificarlo un poco más. ¿Qué es? Creo que yo sentía tristeza. Correcto. ¿Recuerdas que tu amigo te dijo que se iba a ir? Sí. ¿De ir a vivir a otra ciudad? Es cierto, tienes toda la razón. Eso es lo que lo causó. Y ¿sabes qué? Ahora puedes tomar una decisión para que antes de que se vaya, puedas organizarle una fiesta o algo y te sientas mejor. Y él también, Oscar. Claro. Porque es probable que también él se sienta triste, ¿verdad? Así es. Y entonces, lo que vamos a dejar como una misión para los agentes secretos es que ellos mismos hagan una lista de qué es lo que pasa cuando sienten cada una de estas emociones. Que digan, yo siento esto, yo siento lo otro, porque recuerda que eso es un trabajo hacia adentro, interior, que se llama metacognición. Ahí está el reto, Oscar. Metacognición. Y yo me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Soy Bond, Fefe Bond. Oh, Fefe Bond, muchísimas gracias por todo. Y saludos a todas las londinenses y a todos los londinenses. De tu parte, claro que sí. Bueno, fue un privilegio y un placer haberte tenido aquí en Aprende en Casa 2. El privilegio ha sido para mí. Y recuerda, cuando me necesites, no me ocupes porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta luego, agente Bond. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí, terminamos con segundo grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Pero antes, agente Bond, ha llegado el momento de... Movernos. Así es. Y ahora vamos a movernos como... Ah, ya sé. Estamos persiguiendo a quienes... A una emoción vamos a persiguir. Ah, a una emoción. Ay, se la quieren llevar. No, no, no. Las emociones hay que tenerlas. Hay que ser las propias. Vamos a movernos. Vamos. Vamos. Ya lo que tenemos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal!